Hola a todos, en el vídeo de hoy os voy a enseñar los dos productos que estoy utilizando actualmente para cuidarme los poros. Fundamentalmente el objetivo es mantenerlos limpios de impureza. Normalmente, bueno, pues se suele decir que se tienen los poros grandes, dilatados, pero de exactamente igual, porque el objetivo es mantenerlos limpios. Yo actualmente estoy utilizando estos dos productos que me están yendo muy bien. Por un lado, la mascarilla de arcilla de la marca Inesfree y por otro el serum de ácido salicílico de la marca Cos de Baja. Este serum tiene un 4% de ácido salicílico, así que es un serum un poco fuerte, ¿de acuerdo? Eso que lo tengáis en cuenta, sobre todo para aquellas pieles que tienen tendencia a irritarse. A mí me están yendo muy bien, pero yo quería deciros que los utilizo de forma alterna. El día que utilizo la mascarilla no me pongo el serum, ¿de acuerdo? Entonces, un día la mascarilla y otro día me aplico el serum. Os voy a contar un poquito cómo lo hago y también qué características tiene. Por un lado, la mascarilla de arcilla tiene como objetivo principal el limpiar los poros y también mantener a raya las impurezas. Esta mascarilla, además, ayuda a reducir el sebo de los poros, por lo tanto, es perfecto para las pieles grasas. Lo que más me gusta de ella es que tiene una textura cremosa, es decir, es una mascarilla que no se seca en la piel. Por lo tanto, es muchísimo más fácil el poder retirarla con agua templada. La que yo tengo es esta, que es la versión en color marrón. Ahora, esta marca la ha actualizado, ya parece el mismo envase pero en color blanco. Os voy a dejar aquí una imagen para que lo veáis. Como os he dicho, bueno, pues los puntos negros en mi caso no desaparecen, pero sí que gracias a esta mascarilla sí que noto que están más limpios y que también se notan menos, que realmente al final ese es el objetivo. De hecho, yo creo que el tema de los puntos negros de la nariz, yo creo que al final es que no se quitan con nada. Pero bueno, ahí ya nos lo tendrán que explicar muchísimo más profundamente los dermatólogos, ¿de acuerdo? Porque ahí es verdad que, bueno, pues no sabemos al final qué ocurre y sobre todo aquellas personas como yo, que nos cuidamos mucho la piel, que además hacemos doble limpieza y hacemos hincapié además en esta zona. Yo, por ejemplo, lo hago en la zona de la nariz, que es donde me aplico estos productos, ¿de acuerdo? Y yo me hago una doble limpieza, pues profunda y me lleva un tiempo, bueno, pues el limpiarme la zona de la nariz. Utilizo productos, pero bueno, sí que noto que en ese momento lo tengo todo muchísimo más limpio, pero bueno, va pasando un poco la semana y noto que es necesario el volver a aplicar estos productos. Pero bueno, realmente, así resumiendo, me vienen perfecto para mantenerlos un poquito a raya o mejor dicho, para controlarlos. Esta mascarilla yo la utilizo por las noches, ¿de acuerdo? Igual que el serum de ácido salicílico. Lo que hago es aplicármela después de hacerme la doble limpieza, ¿de acuerdo? Una vez aplicada, ya como estáis viendo en el vídeo, yo me la pongo con una espátula para así no tocar mucho el producto. Solamente me la pongo por la nariz. Si vosotros, por ejemplo, necesitéis ponerosla en el resto de la cara, es perfecta para ello, ¿de acuerdo? Hace la misma función. Lo que pasa que yo no lo necesito y entonces, bueno, pues prefiero no ponérmela en esta zona. La marca también dice que es perfecta esta mascarilla si tenéis la piel irritada o con rojeces o tenéis, pues por ejemplo, os molesta mucho la piel porque tenéis pues granos, espinillas, pues también dice que ayuda mucho a calmar la piel, ¿de acuerdo? Entonces es algo también que tengáis en cuenta a la hora de aplicárosla. Yo me la pongo entre una o dos veces entre semana. La dejo actuar 15 minutos y luego me la retiro con agua templada. Al día siguiente, entonces es cuando ya me aplico en la rutina de la noche el serum de ácido salicílico porque si me lo pongo a la vez en el mismo día para mí es demasiado fuerte y entonces sí que me pica y me irrita la piel. Como podéis comprobar, bueno, pues viene en este envase y tiene un porcentaje de un 4%, ¿vale? Es un porcentaje alto. Esta misma marca también tiene un tónico con ácido salicílico pero al 2%, ¿de acuerdo? Exactamente igual que el porcentaje del producto de la marca Paula's Choice. También hice un vídeo sobre ese producto que lleva también ácido salicílico y que también, bueno, pues os ayuda a mantener esta zona controlada. Este serum de ácido salicílico, además de ayudarte a prevenir los granos, las espinillas, te ayuda también a eliminar los puntos negros. Yo por eso me lo compré porque, bueno, ando siempre detrás de todo tipo de productos que se encarguen, bueno, pues de controlar esta zona. Este serum también lo podéis utilizar en el resto de la cara. Si tenéis puntos negros, si tenéis granos o espinillas, es perfecto el aplicaros este producto después de haceros la doble limpieza y después de aplicaros vuestro tónico, ¿de acuerdo? Antes de la crema. Así que podéis utilizarlo también de esta forma. Además de ayudarnos a limpiar los poros y las impurezas, también nos va a ayudar a hidratar la piel. Lleva también como ingredientes niacinamida y aloe vera. Así que, bueno, ya sabéis que estos ingredientes son perfectos a la hora de cuidar la textura de la piel y este producto lo incluye. Como podéis comprobar, tiene una textura concentrada, pero en un momento que te lo aplicas en la piel se convierte en una textura líquida. Se absorbe perfectamente y es muy agradable. Yo, como os he dicho, no me aplico nada más, ¿de acuerdo? Solamente me lo pongo en la nariz, pero no me aplico nada más después, porque ya lleva este serum componentes hidratantes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues tampoco luego me aplico ninguna crema ni nada encima para tampoco recargar esta zona. Si os lo aplicáis en el resto de la cara, os podéis aplicar después una crema, pero que sepáis si, bueno, sobre todo os gusta aplicaros pocos productos, porque cuando uno tiene la cara también con una piel grasa y tiene muchos granos, tiene también muchas espinillas, pues a lo mejor lo que teme es aplicarse muchas capas de productos. Que sepáis que este serum ya tiene, como os he comentado, un componente hidratante y también lleva niacinamida, por lo que también nos va a ayudar a combatir la hiperpigmentación que se genera tras, bueno, pues el nacimiento de un grano o de una espinilla. Así que es un serum muy completo. Quería, bueno, mostraros estos dos productos porque considero que son dos productos, bueno, que se pueden recomendar. Así que contarme si también os cuidáis de esta forma los poros y bueno, pues ya me diréis qué tal os va. Yo os espero el próximo día con otro vídeo. Pasar una semana estupenda. Adiós.